Para muchos, el prejuicio comienza en la familia. Pero en mi caso, con mi familia, esas diferencias siempre han sido respetadas. Desafortunadamente, el discrimen lo encontraba fuera de mi casa. El colegio fue lo peor. Muchos no saben cómo la palabra puto o maricón puede afectar tanto a una persona. Estas palabras causan mucho sufrimiento, destruyen familias y crean un dolor tan grande que a muchos los lleva al suicidio. Pero el haber aceptado a quien soy, logró que esas palabras me hicieran más fuerte. Cuando alguien las murmuraba a mis espaldas, o los pasillos, o me las gritaban en los vestidores, me mantenía firme. Tuve la suerte de poder canalizar mis emociones a través del baile. Soy cupo, ¿no? Soy gay Y estoy feliz Soy un hijo Soy un amigo Y soy un bailarín Yo soy yo Y soy tú mismo Soy un amigo El hombre Gracias.